Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes Las dos Chelitas, del escritor venezolano Julio Garmendia. Chelita tiene un conejito, pero Chelita, la de enfrente, tiene un sapo. Además de su conejito, tiene una gata, dos perros, una perica y tres palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Pero no ha podido ponerse en un sapo, en un sapo como el de Chelita la de enfrente, y su dicha no es completa. Chelita, le dice, te cambio tu sapo por la campana de plata con la cinta azul. Pero no, Chelita la de enfrente no cambia su sapo por nada del mundo. Está orgullosa de tenerlo, de que se hable de él, y de ella por supuesto, y de que Pablo, el jardinero, diga muy naturalmente cuando viene a cortar la grama, debajo de los capachos está durmiendo el sapo de la niña Chelita. Cuando empieza a anochecer, sale el sapo de entre los capachos, o de algún húmedo rincón lleno de helechos. Salta por entre la cerca y va a pasear por la acera. Chelita lo ve, y tiembla de que lo vayan a aplastar los automóviles, o de que lo muerda un perro, o de que lo arañe la gata de la otra Chelita. Tener un sapo propio es algo difícil, y que complica extraordinariamente la vida. No es lo mismo que tener un perro, un gato, o un loro. Tampoco puede usted encerrarlo, porque ya entonces su sapo no se sentiría feliz. Y eso querría decir que usted no lo ama. Agazapada en su jardín, detrás de la empalizada, Chelita la de acá, mira también con angustia saltar el sapo por la calle, y exclama profundamente asombrada. ¡Qué raro! No puede correr, ni volar. Pobrecito el sapo. Y tiembla también si viene un automóvil, o si pasa un perro de regreso a su casa para la hora de la cena. Al mismo tiempo, piensa y compara. Ella tiene tantos animales, además de su muñeca Gisela, y nadie habla nunca de eso. En cambio, Chelita, la de enfrente, no tiene más que un sapo, uno solo. Y todo el mundo lo refiere, lo ríe y lo celebra. Esto no le gusta mucho a Chelita, la de acá, que se siente disminuida a sus propios ojos. Chelita, dice, además de la campana con la cinta azul, te voy a dar otra cosa. Mira, las palomas están haciendo nido. Llevan ramas secas a la casita. Te doy también los pichones cuando nazcan. Bueno, no, cuando ya estén grandes y coman solos. No, contesta sin vacilar, Chelita, la de allá. No lo cambio por nada. Es lo único que tengo. A papá no le gustan los animales. Añade, dirigiendo una mirada al vasto y desierto jardín de su casa. Y el sapo, él, no lo ve nunca. Es lo único que puedo tener yo. Y no lo cambio por nada. Por nada. Y si también te doy a Gisela. Con todos sus vestidos, el rosado, el floreado, el de terciopelo, insiste Chelita. Ya te he dicho que no, responde inflexible Chelita, la de enfrente. Y si también te doy a Coco, pregunta estremeciéndose de su propia audacia, Chelita, la de acá. Tampoco. Y si te doy también a Pelusa. Tampoco. Y a Rey, y a Ernestina, y a las palomas en su casita. Dice Chelita en un frenesí. Tampoco, tampoco, tampoco. Ay, tonta. Le dice entonces Chelita, la de acá. ¿Crees tú que te voy a dar todo esto por un sapo? No me lo des. Yo no te lo estoy pidiendo. Ya te he dicho que por nada cambio a mi sapo. Aunque me des lo que sea. Y así están las cosas. Si el sapo tuviera sapitos, seguramente Chelita, la de enfrente, no tendría inconveniente en regalarle uno, o dos, o tres a Chelita. Pero ¿quién va a saberlo? La vida de los sapos es extraña. Nadie sabe lo que hacen, ni lo que no hacen. No son como las palomas, por ejemplo, que se sabe cuándo hacen su nido, y cuántos huevos ponen. Y cómo dan de comer a sus hijitos, y lo que quieren, lo que hacen, y lo que dicen. Pero ¿quién sabe nada de los sapos de su propio jardín? Apenas si alguna vez de noche, después que ha llovido o que han regado las matas, se oye, ¡plop, plop, plop! Es el sapo que anda por ahí, y eso es todo. A comienzos de la estación lluviosa, el mismo día en que el cielo se nubló y cayeron gotas, una tarde gris, Chelita se fue. Chelita, la de acá, era una niña enferma. Le regalaban tantos animales para distraerla, porque se sabía que le gustaban. Quizás, también, sin darse cuenta, para ver si ellos lograban retenerla, y hacer el milagro de atarla a la existencia, al sol, a la hierba, a la vida. Hoy fuimos a visitarla en el pequeño jardín cuadrado en donde duerme, oculto entre los capachos, entre las coquetas y las conejas, que ya forman un húmedo bosque enmarañado, vimos un sapo. Era Chelita, Chelita la de enfrente, que se lo había llevado. Lo había llevado y lo había puesto allí. Chelita la de enfrente tiene ahora un conejito, una gata, dos perros, una perica, y cinco o seis palomas blancas en una casita de madera pintada de verde. Y Chelita la de acá, pero, ¿qué digo?, la de mucho más allá. Tiene ahora un misterioso amigo oculto en los capachos, en el húmedo jardín cuadrado en donde duerme. Un misterioso amigo que se pone a andar y a croar cerca de ella, a la hora en que comienza a oscurecer, un misterioso y raro amigo. Y así termina esta historia de Julio Garmendia, Las dos Chelitas, que nos invita a reflexionar sobre el valor que le damos a las cosas. Podemos ser felices con algo que tenemos, mientras que a veces, atesorar y coleccionar muchas cosas, no nos produce auténtica felicidad. Tengamos presente que lo realmente importante son nuestros afectos y el tiempo de calidad que pasamos con ellos. Este cuento es parte de la colección reunida en el libro Siempre Páginas para Imaginar. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba museito caracas. Hasta una próxima historia.